Vamos a jugar, échale el sabor, con los ritmos y todos los dos, sonidero, apetejo, suelta, suelta, viene, ahora Y vamos a bailar, vamos a gozar, ese Mr. Malo comienza a motivar, ahora, viene por las calles del barrio, organización, representando, todas las unidas, con los dos, y originales, traicionero, famoso Jorgeto, hermosa Mariana, viene por la tristeza, y toda la bandota, la bandota, la bandota, de Cuatepec, nuestro padre, Sonido, Mr. Francho, mi compadre, hasta Chichicuaco, la mueva, hoy en esta noche, vamos a bailar, 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 Échale el sabor, a que chulo te mandan ustedes, hoy en esta noche, porque cada vez, que piensa en ti, una estrella zapatera, no existirá, una estrella del cielo, creí, viene para Silvia, de parte de DJ Capu, DJ Capu, hoy en esta noche, y mira como baila, como goza, La gente deja, la gente deja, la povera cruz, viene con Samoza, viene con Samoza, ahora Éxtasis La gente deja, la povera cruz, viene con Samoza, viene con Samoza, vamos a bailar, 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 vamos a bail Vamos a bailar, a que chulo tema La banda motiva, la banda parihuana Gira como vuelan, como goza La banda beija, la pavera cruz La banda beija, la pavera cruz Así se baila, así se goza Esta noche, se avanzó Ya no se pierde la banda sentada Ya la pista salga nada y nada Vamos a bailar, a que chulo tema Vamos a bailar, a que chulo tema Viene que chulo y te van a llevar Ya no se pierde la banda sentada Ya la pista salga nada y nada Porque los cuerpos ya vienen llevando Viene que chulo y te van a llevar Vamos a bailar, a que chulo tema Vamos a bailar, a que chulo tema Ya no te quedes la banda sentada, a las pistas vayan a bailar, porque los cuerpos ya vienen llevando, vienen pegando y te van a llevar. Ya no te quedes la banda sentada, a las pistas vayan a bailar, porque los cuerpos ya vienen llevando, vienen pegando y te van a llevar. ¡Extasis!